Y ahora es momento de darle a conocer la actualización de casos de COVID-19. Hoy en la cadena nacional el ministro de salud pública, Hugo Monroy, dio a conocer que se registraron 194 casos nuevos. Hoy martes 26 de mayo les brindaré el informe de la situación de casos de coronavirus COVID-19 en Guatemala. El día de hoy cerramos con las siguientes cifras. 194 casos positivos. Siendo estos 86 femeninos y 108 masculinos. Hoy contamos con 15 pacientes recuperados y lamentamos el fallecimiento de cuatro pacientes. Dos de sexo femenino de 76 y 55 años y dos de sexo masculino de 74 y 79 años. Hemos realizado el día de hoy un total de 2.125 pruebas. Tenemos 3.600 casos activos, 289 pacientes recuperados y seguimos lamentando el fallecimiento de 63 personas y dos fallecidos por causas ajenas al COVID-19. Esto nos da un total de 3.954 casos en el país. Así también el día de hoy se llevó un operativo epidemiológico en la zona 18 con la finalidad de la detección de posibles brotes de coronavirus en esa zona. El día de hoy también se terminaron los trámites para el personal de 70 personas del Hospital Temporal del Parque de la Industria para su respectivo pago. Consideramos que el día jueves, a más tardar, estará completamente solucionada esta situación. Agradecemos a toda la población que ha respetado las disposiciones del señor presidente. Y recordemos continuar con las medidas de prevención como el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social. Ahí lo tiene usted, como casi todas las noches, el ministro de Salud, Hugo Monroy, pues dándonos estos datos. Hagamos una recapitulación juntos antes de que procedamos a hacer también el análisis situacional con Sandy Monroy. Así que en pantalla usted va a ver estos números que el día de hoy, tal y como lo informó el ministro Sandy, los casos que se detectaron fueron 194. Una baja, hay que decir, es una baja considerable de casos al compararlo con las cifras de los últimos días. Ya lo vamos a ampliar en el análisis. Hemos alcanzado un total de 3,954 casos, es decir, mañana seguro que dejamos a los 4,000 y pico. De ellos, 3,600 se encuentran en estado activo. Lamentable es que la cifra de fallecidos aumentó una vez más. Ya son 63 las personas que han perdido la vida por COVID-19 en nuestro país. Pero también 289 personas es ya el gran total de personas que han ganado la batalla en contra de esta enfermedad. Quisiera empezar este análisis, Sandy, si tú me lo permites de la siguiente manera. Un respiro después de que vimos sábado, domingo y lunes, tres días consecutivos con más de 300 casos. Hoy 194, pues ya nos representa precisamente un descenso y que esperemos que ya sea una tendencia que sea sostenible también. Definitivamente, Julio, ojalá que esa sea la tendencia también. Porque sabemos que mucho también de lo que se vaya teniendo como resultado es las medidas que nosotros vayamos tomando también a nivel personal. Así es. Para que de esta forma, obviamente, el riesgo de contagio sea menor y que no estemos aumentando estas estadísticas. Por eso es muy importante el uso de la mascarilla, el constante lavado de manos, incluso la utilización de alcohol en gel. Es correcto. Si no es posible lavarnos a cada momento las manos también. Tomar en cuenta el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones. Son algunos de los puntos que usted debe tomar en cuenta para evitar entonces estar en ese listado de contagiados. Y puedo sumar dos medidas alternas o tres que son bien importantes en algunos casos para mujeres, en algunos casos para hombres o para todos. Para todos. Llegamos a la casa y recuerde, aparte de lo que tú decías, el alcohol con el que puedes infectar su calzado, quíteselo, déjelo en la entrada. Su ropa, quítesela, déjela en la entrada. Despójese de eso y utilice otra situación. En el caso de las mujeres, este tal vez no es el mejor momento, aunque yo sé la belleza femenina y todo eso, de las uñas largas, ahí puede permanecer en algún determinado momento este COVID-19 y el cabello. Es bueno tener esos denominados yoyitos, como el que cargas y espero se ponga también de alguna manera de moda, no tanto porque sea el gusto, sino porque sea lo que de alguna manera también previene. En el cabello ya se vio que es un vector que mantiene por algunas horas el COVID-19 ahí latente. Entonces, hay que tener esas medidas de precaución tan simples. Efectivamente, y especialmente cuando se sale de casa, que es donde tenemos el mayor riesgo también, Julio. Importantes estas cifras que se van a conocer, pero también hay que tomar en cuenta algo. El presidente lo decía el domingo incluso, en estos momentos donde recordemos, vamos a iniciar en esta temporada de lluvias, también se vienen otras enfermedades de la época. Que por un punto van a complicar también el sistema de salud pública, porque obviamente van a aumentar los casos por diferentes infecciones, por el dengue, también por el zika, el chingungunya. Pero aparte de ello, por los síntomas que se podrían incluso confundir con el COVID-19. Pudieran llegar a confundirse por el tema, por ejemplo, de las fiebres, en muchas de estas enfermedades, que es una de sus manifestaciones primarias. Y luego también hay otras enfermedades que sobre todo para los más pequeños, aunque afecta también a los adultos, empieza la época de desparasitarse, porque se vuelve una situación tremenda con el inicio de la lluvia. Sí, me llama la atención lo que decías, el colapso del sistema de salud ante una situación eventual que se sume en muchos casos de estas enfermedades alternas, sumado a lo que ya tenemos con el COVID-19. Lo que tenemos que esperar, entonces, que si la responsabilidad personal es fuerte en cada uno de nosotros día con día, esto va a tener que ir disminuyendo. Si la responsabilidad también en cada una de las empresas se manifiesta, si la responsabilidad en cada uno de los ministerios y dependencias de Estado se manifiesta, teniendo estos insumos también. Y si de alguna forma podemos hacer caso este fin de semana, pues será también otro sábado y domingo de confinamiento a esas medidas presidenciales, pues creo que podremos empezar a ver tal vez el principio del descenso de la curva de la primera ola del COVID-19 en Guatemala. Ojalá, estamos de acuerdo en eso. Una curiosidad, ojalá es una palabra que no es nuestra del castellano. Recuerde usted que España estuvo dominada por los árabes 800 años. Ojalá Dios, en aquel caso para los árabes, alá así lo quiera, pues que Dios así lo quiera también, ¿verdad? Ojalá y que nosotros también podamos contribuir también a que estas cifras, entonces la curva se vaya aplanando, Julio, las medidas, es muy importante que las tomemos en cuenta. Pero hay más datos, Julio, yo quisiera que tú nos pudieras ampliar, porque ya nos acostumbraste a darnos a conocer la radiografía, las regiones, cómo se encuentran. ¿Regiones? Por supuesto. Claro que sí, Sandy, a ver, no nos impresionemos ni nos asustemos, pero vamos con la región número uno. Ojo, que aquí es donde muchos de nosotros vivimos, ¿verdad? Y nos movilizamos. Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeque, escuchen ustedes esto, Sandy, 2,969 casos. La región número dos, Quetzaltenango, Totonicapango, Huetenango y San Marcos, aumentó en 15 casos. Ojo con ellos, ¿verdad? Ya tiene un total de 337 casos positivos. Región tres, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, El Progreso, reporta cuatro casos más y llegan a los 209 casos. Región número cuatro, Juteapa, Santa Rosa, Escuintla, Xuchitepeque, Retaluleu, registró un aumento de 17 casos para 229 en total. Y la región número cinco, que nuevamente ha pasado a ser la menos afectada, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché, 210 casos de COVID-19 confirmados. Yo creo que ya todo está dicho, ahí está la radiografía del COVID-19 y por enésima ocasión, Sandy, cuídese, lávese las manos, use la mascarilla y bueno, haga caso. No sé cómo decirlo de otra forma. Es muy importante que seamos responsables, es muy importante que catemos las disposiciones y que por favor no estemos realizando esas conexiones interdepartamentales. Recordemos que hay personas que han incluso estado en un periodo de cuarentena y buscan entonces irse como si fueran vacaciones. Hay que ser consecuentes, hay que ser responsables. Vamos a finalizar este tema, Julio, pero hay otras noticias que les queremos dar a conocer.